Según Carlos Balcácer, abogado de uno de los imputados implicados en el asesinato del catedrático universitario Juno Ramírez, la muerte del jurista se produjo, momentos en que dos presuntos policías se disponían a darle un tumbe de tres millones de pesos. Ellos estaban desmantelando la estructura del chantaje, simplemente, y aparenta que los dos policías que iban en la camioneta azul le dieron un tumbe a Juno. El jurista aseguró que Argelis Contreras, otro de los implicados en el caso, huyó del país por miedo a ser asesinado y que en los próximos días se entregará a la justicia. Él va a venir y va a indicar quienes iban en la camioneta azul. De su lado, familiares de Juno Ramírez aseguran que hay más personas involucradas en el caso. El expediente realmente se está poniendo interesante, esperamos que la fiscalía siga sometiendo gente porque faltan más. El conocimiento de la medida de coerción a Lucas Tobías Ortega, Víctor Alexander Ravelo y Jorge Luis Abreu involucrados en el asesinato de Juno Ramírez fue aplazado para el próximo 12 de abril a los fines de que los abogados de los imputados conozcan el expediente.